Hola amigos, mi nombre es Isis y soy una educadora bilingüe en el Museo de Naturaleza y Ciencias de Denver. Y ya que estamos practicando el distanciamiento social, hoy voy a mostrarles cómo sabrá la ciencia desde sus casas. Así que le echaremos un vistazo a todas esas fascinantes reacciones químicas que ocurren cuando hacemos guacamole. Ya que comencemos, siéntanse libres de pausar o regresar el video las veces que necesiten. Pero ok, vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a necesitar son cuatro aguacates maduros. Pueden checar que estén maduros si los aprietan y están suavecitos. Este sí ya está bastante aguadito, pero de todos modos lo vamos a usar porque no nos gusta desperdiciar comida. También pueden quitarle esta cosita aquí arriba y si notan como un color verde amarillento, eso también quiere decir que ya está listo. También vamos a usar media cebolla, dos tomates roma, una lima un limón, dependiendo de cómo le digan, pero puede ser el verde o este amarillito. También un poco de sal y si les gusta el picante pueden añadirle un jalapeño e incluso más. También vamos a usar cilantro fresco, como aquí ven, y un poco de crema agria. De utensilios estaremos usando un tazón, un cuchillo para cortar, una cuchara, un tenedor, unas cucharaditas medidoras, tazas medidoras y un exprimidor de limones. Pero si no tienen, también pueden usar sus manos. Ya que tenemos todo, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro aguacate y partirlo en la mitad y vamos a partirlo por el lado más largo y cortar alrededor de la semilla, no a través de ella. Pero después vamos a repetir lo mismo para los otros tres aguacates. Las comidas, como los aguacates, están hechos de muchas moléculas diferentes, incluyendo unas llamadas enzimas. Esas enzimas son proteínas especiales que aceleran reacciones químicas, actuando como un botón turbo, por así decirlo. Pero nosotros también tenemos muchas de estas enzimas en nuestros propios cuerpos. Unas nos ayudan a descomponer la comida que está en nuestro estómago, otra que nuestro cabello crezca, entre muchas otras funciones muy importantes. Pero ya que tenemos el aguacate partido a la mitad, vamos a empezar a vaciarlo en nuestro tazón. Y para eso necesitamos una cuchara. Pero algo que tenemos en común con las frutas y los vegetales es que normalmente mantenemos estas enzimas atrapadas en nuestras células. Sin embargo, cuando la fruta es partida, o machacada, como acabamos de hacer, estamos rompiendo paredes celulares y exponiendo estas enzimas a todo ese oxígeno que puede estar en el aire, que después activa una reacción que llamamos oxidación. Esta oxidación, también conocida como pardeamiento enzimático, lleva la formación de melanina, justo como la que determina nuestro color de piel, y es responsable por el pardeamiento de frutas y vegetales como las manzanas, los plátanos, la lechuga, y en este caso, el aguacate. Esta reacción también es muy similar a esa del óxido que se forma en el metal. Y si han partido un aguacate antes, probablemente han visto que se oscurece como en dos segundos. Y esto es porque los aguacates tienen cantidades más altas de la enzima polifenol oxidasa, que es la enzima específica que acelera este oscurecimiento. Pero no solo hace ver nuestro bacamole poco apetitoso, la oxidación también puede cambiar su contenido de nutrientes. Por ejemplo, vitaminas, como la vitamina C, también pueden ser oxidadas cuando son expuestas al aire. Así que mientras más expongamos nuestro bacamole o ciertas frutas y vegetales, menos nutrientes o vitaminas pueden tener. Pero no se preocupen, podemos mantener nuestro bacamole fresco, nutritivo y delicioso, reduciendo el proceso de oxidación. Y podemos hacer esto de varias maneras. Por ejemplo, se puede usar calor, añadir un ácido, refrigerar o simplemente limitar la exposición al aire. Pero ahora los desafío a todos ustedes a predecir cuáles de los ingredientes que usamos hoy o procesos van a ayudarnos a reducir esta oxidación. Así que pausen el video y tómense un momento, pero no se talen mucho porque su bacamole se puede oxidar. Y probablemente lo adivinaron, pero nuestro ingrediente clave es el limón o la lima. Así que vamos a tomar nuestro limón o lima y partirlo a la mitad. Después vamos a exprimir el jugo en nuestro bacamole. Este sí está un poquito más grande, así que lo voy a volver a partir para que sea más fácil de exprimir. Y para el siguiente paso pueden usar sus manos o si tienen uno de estos exprimidores, es usualmente más fácil. Pero resulta que los limones tienen ácido ascórbico, que es lo que mantiene nuestro bacamole fresco. Así que los voy a poner un poquito aquí. Y si les interesa aprender más sobre ácidos, pueden ver nuestro video de volcán de limón. Yo voy a agregar un poquito más de limón a este bacamole porque me gusta mucho. Pero saben qué? Cuando era niña siempre veía que mi mamá le ponía jugo de limón a todo el bacamole e incluso a la superficie de los aguacates que le sobraban. Y siempre me intrigó esto. Así que ahorita le vamos a echar un vistazo a toda esa fascinante técnica que ocurre detrás de este proceso. Ya que es añadido el bacamole, el ácido ascórbico o vitamina C en el jugo de limón crea como una barrera entre el oxígeno y la polifenol oxidasa. Y hasta que el jugo de limón se evapore completamente o sea absorbido, el oxígeno va a reaccionar con el ácido ascórbico en el limón, previniendo que nuestro bacamole se oscurezca o se oxide. Pero eso no es todo. El jugo de limón es lo suficientemente ácido para desnaturalizar la polifenol oxidasa. Y desnaturalizar significa que haga que pierda su forma y deje de funcionar. Y esto es porque esta enzima funciona mejor entre el nivel 5 y el 7 en la escala de pH, mientras el jugo de limón tiene un nivel de 2 que es bastante ácido. Otras barreras que podemos usar son el plástico para cubrir nuestro guacamole. Incluso he visto personas que lo ponen en contenedores y después vacían un poco de agua por encima. Y esto es para crear esa barrera entre el oxígeno y la polifenol oxidasa. Además de estos métodos también se puede refrigerar para mantenerlo fresco y eso es porque las enzimas son menos activas en temperaturas más bajas. Ahora vamos a agregar el resto de nuestros ingredientes. Tenemos el tomate, la cebolla, el jalapeño y el cilantro. Y pueden partirlos en pedazos tan grandes o tan chicos como deseen, dependiendo de su preferencia. Pero que vamos a vaciar todo esto en nuestro tazón con nuestro aguacate. Muy bien, perfecto. Y ahora usando una cuchara o un tenedor vamos a mezclarlo todo muy bien e incorporar todos los ingredientes. Seguir mezclando. Y ya que esté bien mezcladito nuestro guacamole, vamos a añadirle otro ingrediente clave de la receta, que en este caso es la crema agria. Les recuerdo que yo estoy usando menos ingredientes porque es una porción individual, así que por eso se ve tan poquito. Pero que vamos a agregarle esa crema. Perfecto. Y de nuevo vamos a mezclar todo muy bien para incorporarla. Y la crema agria no solo le añade esa textura súper cremosa al guacamole, también contiene ácido láctico que ayuda a retrasar esa oxidación de la que hemos estado hablando. Así que ahora tenemos el jugo de limón y la crema agria actuando en conjunto para mantener nuestro guacamole súper fresco. Y ahí lo tienen, un delicioso guacamole. Y no se olviden de añadirle el gusto al final. Pero gracias a todos por ver este video y cocinar un poco de ciencia conmigo el día de hoy. Viertí muchísimo y espero que ustedes también. Pero si les gustaría aprender más o hacer más experimentos, pueden visitar nuestro sitio web dmns.org.learn. Y al Museo de Naturaleza y Ciencia le encantaría ver sus creaciones, así que no se olviden de etiquetarnos en sus medios sociales usando el hashtag dmnscieneparty o mandándonos un tweet a demamuseumns. Pero mantengan la curiosidad, yo no me voy a comer este guacamole con unas tostaditas.